Música Hola, bienvenidos a la cocina sana de mariaje Hoy vamos a preparar una ensalada de arrubias blancas Buenísima Atentos Mirad, lo primero que vamos a hacer Hemos puesto las judías del bote en un escurridor Y lo primero que vamos a hacer es Lavarlas Porque A mi me gusta más hacerlo así Porque si no la lavamos, como llevan el agua de la cocción Y el agua de la cocción es espesa La ensalada se nos queda un poco Bastosa Y a mi personalmente no me gusta Pero bueno, esto es como todo, opcional Si lo queréis poner tal cual, también vale Ahora a mi me gusta primero lavarlas Entonces ahora las dejamos que escurran Y mientras tanto, vamos haciendo la preparación de la ensalada Mirad Del pimiento rojo, como es bastante grande Vamos a coger la mitad Y lo vamos a hacer a cuadraditos pequeños Mirad Mirad Ya tenemos el pimiento rojo partidito En trocitos En taquitos Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo Con el pimiento verde Mirad, ya tenemos el pimiento verde En trocitos pequeños Y ahora vamos a hacer lo mismo Con el pepino Lo vamos a pelar a tiras Es decir, no lo vamos a pelar del todo Mirad Así Lo lavamos evidentemente antes Y ahora lo vamos a hacer Y ahora lo vamos a hacer taquitos Como el pimiento rojo y el pimiento verde Ya tenemos el pepino a trocitos Y ahora vamos a hacer lo mismo Con la cebollita tierna La vamos a pelar Le vamos a quitar la primera capa Y la vamos a hacer taquitos pequeños Como el resto de la verdura Mirad Ya tenemos La cebollita Lo mismo Pequeñita Y ahora con los tomates cherry Los tomates cherry no los vamos a hacer a cuadraditos Los vamos a partir Por la mitad Y ya está, todos Mirad Ya tenemos Los tomatitos Partidos por la mitad Y ahora con los huevos duros Vamos a hacer lo mismo Que con las verduritas A taquitos Mirad Vamos ya A montar la ensalada Ponemos Las judías blancas Y ahora lo vamos a mezclar todo Mirad El pepino Todo, todo Menos El huevo duro El huevo duro no Huevo duro al final El pimiento verde El pimiento rojo La cebollita Y los tomatitos cherry Lo removemos Lo removemos todo bien Ahora vamos a preparar la vinagreta Vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva Acordaros Virgen extra siempre Y si es para crudo Más todavía Un chorrito de vinagre Una cucharadita de mostaza Y un pelín de sal Removemos Bien removidito Para que se mezcle todo Y vamos a alinear la ensalada La vamos a alinear ya Y ahora luego le pondremos Lo que es el atún Y todo lo demás ¿Veis? Tiene que emulsionar Mirad Moverlo bien Y vamos a alinear la ensalada Mirad Vamos A alinear lo que es la ensalada Y ahora le vamos a poner El atún Y la melva Y el huevo duro Esto como veréis Es un plato De aprovechamiento Es decir Las verduras Os podéis poner las que tenéis por casa Tampoco es necesario que sea esto Exactamente Si tenéis atún Atún Que tenéis melva Melva Que le queréis poner Pues no sé Cualquier otra cosa En las ensaladas ya sabéis Que lo emiten casi todo Entonces Le podéis poner Lo que os apetece Lo que os guste Atún Maíz Etcétera Como veréis Esto es una ensalada De judías blancas Normalmente las legumbres Cuando llega el verano Las olvidamos Porque Siempre asociamos Legumbre Con plato de caliente Y la verdad es que en verano Un guiso De plato de caliente No nos apetece Por lo menos a mí Pero claro Las legumbres son imprescindibles Tanto en invierno Como en verano Es algo que hay que comerlo Entonces así En ensalada Las podemos comer Igual Que en invierno Pero fresquitas Es cuestión De un poquito De imaginación Igual podemos hacer Ensalada de garbanzo Que por cierto Tenéis una en el canal Buenísima Podemos hacer Ensalada de lentejas Podemos hacer Ensalada esta que hemos hecho En fin De cualquier tipo De legumbre Pero por favor La legumbre Hay que comerla Todo el año Invierno Y verano Mirad Ahora le vamos A poner El atún El aceitito Del atún Se lo añadimos No lo tiramos Porque es Aceite De oliva Le ponemos El atún Por encima Y ahora Y ahora le vamos A poner La melva La melva Para quien no sepa Lo que es Es parecido Al atún Pero a mi Personalmente Me gusta más Porque es más sabrosa Es un poquito Más cara Que el atún Es un pelín Más cara Que el atún Pero tampoco Mucho Y ahora lo veis Mirad Mirad Lo mismo Le ponemos El aceitito Porque es Aceitito De oliva Y son como Lomos Mirad Mirad Que cosa más buena Esto se lo ponemos Por encima Lo desmenuzamos Un poquito Y se lo ponemos Por encima Probarlo Si no lo habéis probado Nunca Probarlo Os va a encantar Y por último El huevo Cocido Ahora esto Le ponemos Un papel De film Por encima Y lo metemos En la nevera Y nos lo comemos Fresquito Y por supuesto Esto es Plato único Porque como veréis Es un plato Completísimo Esto es Plato único Así que Chicos Y chicas Que lo disfrutéis Y hasta la próxima Receta Chau